11 personas han sido heridas, han resultado heridas, dos de ellas de gravedad en una colisión frontal. Hay hasta cuatro vehículos implicados, incluida una guagua. Ha ocurrido esta tarde en Tuineje, en Fuerteventura, en una de las principales arterias que conectan la capital de la isla con la zona sur. Buenas noches, ha sido necesario trasladar a varias personas heridas hasta el hospital y hasta allí nos vamos. Cristina González, cuéntanos cuál es su estado. En estos momentos, Pilar, de las 11 personas heridas que han tenido que ser asistidas y evacuadas del lugar del accidente, dos de ellas se encuentran en estado grave, ingresadas en este hospital general de Fuerteventura. Los profesores interinos han salido a la calle en Canarias para pedir la paralización de los procesos de estabilización en educación. Se amparan en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la estabilidad de los empleados públicos que encadenan sucesivos contratos temporales. La consejería espera conocer la interpretación del ministerio mientras continúa con los procesos. Y hay personas que llevan muchísimos años y que se van a tener que someter a un proceso de selección. No tenemos oposiciones desde hace muchísimos años, no hemos tenido esa oportunidad. Paralisis, los procedimientos que está llevando ahora de estabilización por mérito, recoja lo que dice la sentencia del Tribunal Europeo y haga fijo a los docentes en abusos de temporalidad. Salvamento Marítimo ha rescatado esta tarde más de un centenar de personas. Iban a bordo de dos embarcaciones. Los ocupantes han sido trasladados al puerto de Arrecife, en Lanzarote. Ya ha salido de la cárcel el menor acusado de ser patrón de una patera. Sale después de pasar 80 días en prisión conviviendo entre adultos. Esta tarde hemos hablado con la fiscal de extranjería que considera que no es la responsable del retraso al realizar las pruebas de edad. Más de medio centenar de personas han exigido este mediodía la paralización de las obras del hotel ubicado en La Tejita, en el sur de Tenerife. La plataforma Salvar La Tejita ha denunciado ante la fiscalía al director y arquitecto del grupo Piqueira porque asegura que las obras son ilegales y tocan espacio protegido. Se espera una Semana Santa de récord en Canarias. Las previsiones apuntan un 13% de crecimiento con respecto al año pasado. Se recuperan las reservas y las agencias trabajan ya en la campaña de verano. El Cabildo de Gran Canaria se entrega hoy de los honores y distinciones de 2024. Con estos galardones se reconoce, esterculido, la labor de una veintena de personas e instituciones. Pues sí, se está celebrando aquí ahora mismo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas Gran Canaria y como dice, reconoce la labor tanto instituciones como personas en el ámbito social, económico, deportivo y cultural. Por ejemplo, los mayores premios son para hija predilecta a la exdirectora de la Casa de Colón Elena Acosta por su contribución a la cultura y también a la historia y al tenor fallecido ya Alfredo Kraus que se le entrega como hijo predilecto a título póstumo. Pero también hay otros premios como por ejemplo para los deportistas Kirian Rodríguez y Meisa Rodríguez. Dos embarcaciones con un total de 111 inmigrantes a bordo han sido rescatadas este viernes a unos 14 kilómetros de la costa de Lanzarote. A las tres y media de la tarde, la primera embarcación, una neumática de unos 7 metros con 57 ocupantes. Minutos más tarde se producía el segundo rescate en el que se socorrían a 59 personas entre las que se encontraba una menor. Algunos de los recién llegados tuvieron que ser atendidos al presentar síntomas de hipotermia. Y después de pasar 80 días en prisión preventiva conviviendo entre adultos y ha salido de la cárcel el menor acusado de ser el patrón de una embarcación que llegó a Gran Canaria en diciembre. Esta tarde hemos hablado con la fiscalía que asegura no ser la responsable del retraso producido a la hora de realizar las pruebas de edad. El fallo se encuentra en el sistema judicial, es decir, el fallo está en los tiempos. Este chico no se habían ordenado las pruebas hasta que la fiscalía lo solicitó en enero. Se tenían que haber hecho las pruebas ese mismo día. No basta con ordenar, se tienen que ejecutar. Pero el resultado de esa prueba forense no llega hasta mitad de febrero, casi dos meses después del ingreso en prisión de los dos menores acusados de ser patrones de la embarcación. En el informe en el que pedí que se hicieran las pruebas a este chico, pedí que me dieran traslado del informe médico forense, pero es que no me dieron traslado. El informe forense determinaba que el chico tenía 18,2 años, pero habría la posibilidad a que realmente tuviese 17, como él decía. Si a mí me hubieran dado traslado en ese informe, lo hubiéramos tratado como todos los chicos que tratamos en la fiscalía para la determinación de la edad y ante la duda la presunción de minoría de edad. La fiscalía asegura que en todo ese tiempo ni el chico ni su abogado dijeron que se trataba de un menor. Cuando ya se hacen las pruebas, aparece un certificado de nacimiento que está expedido el 20 de diciembre. Es decir, si está expedido el 20 de diciembre, él podía haberlo dicho con anterioridad y nunca jamás lo dijo. García recuerda que si se trata de un procedimiento judicial como este, es el juez el encargado de determinar la edad y no la fiscalía, como ocurre con el resto de menores no acompañados. Jornada intensa del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Canarias. El secretario general del PSOE en las Islas se ha reunido con los alcaldes y diputados de su partido y ha dejado titulares sobre cuestiones importantes como el acuerdo para reformar la ley de extranjería. Reunión de los diputados socialistas canarios sobre la mesa, la negociación para regular la distribución de los menores migrantes entre las comunidades autónomas. Y ya se ha pactado el procedimiento para la reforma legal. Modificando la ley de extranjería, concretamente el artículo 35, junto a la conferencia sectorial que hace que todas las comunidades estén sentadas en una mesa para llegar a un acuerdo unánime, si este se produjera, se llevaría a efecto, si no, se aplicaría la ley. Y por tanto hemos dado un paso que hasta ahora jamás se había dado en la historia de Canarias. Se trata de fijar unos cupos, fijar un número de recursos que tiene que tener cada territorio para poder atender dignamente a esos niños y a esas niñas, a esos menores. Y una vez que se llega a la saturación, que es un 10% más de las cuotas que puede o de la capacidad, pues automáticamente el Estado tiene que distribuirlo en 72 horas. Tras reunirse también con los alcaldes de su partido, el secretario general del PSOE Canario ha apuntado a las comunidades gobernadas por el Partido Popular al referirse a la compra de mascarillas durante la pandemia. Exijo y demando al Partido Popular que se deje de ponerse caretas falsas, porque no quiere que se investigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al presidente de la Comunidad de Galicia, al presidente de la Comunidad de Andalucía, que son representantes del Partido Popular y otros, y sí exigen que se hagan en otras comunidades. El ministro de Política Territorial anunció la ampliación de los controles fitosanitarios en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a todos los fines de semana y su compromiso con el proyecto para un edificio de enlace entre el puerto y la ciudad. El gobierno central busca fórmulas para sortear los problemas derivados de la prórroga de los presupuestos generales del Estado. No es la primera vez que ocurre. Hasta en seis ejercicios se han tenido que prorrogar. Ante el posible problema en las cuentas de las autonomías, el Ejecutivo Estatal prevé el pago por otro cauce, con enmiendas al proyecto de ley de ayudas anticrisis. No es solo Canarias. Todas las comunidades que habían elaborado sus cuentas para 2024 estaban abocadas tras la prórroga presupuestaria a sufrir tensiones si no se actualizaban las entregas a cuenta. Este es un mecanismo que permite a las comunidades recibir anticipadamente parte de los fondos del sistema de financiación autonómico. El Grupo Socialista en el Congreso ha introducido enmiendas en el decreto anticrisis para actualizar esas entregas. A Canarias le quedaban en el aire 450 millones de euros que ahora se rebajan considerablemente. Es una buena noticia porque eso significa que tan solo quedarían esas 283 millones de euros de las liquidaciones positivas del año 22 y que también estamos negociando en el cumplimiento de esa agenda canaria. Recibimos bien que se haga. Preferiríamos que se hiciera por un decreto ley porque un decreto ley es más rápida su tramitación. Las entregas a cuenta que acabo de decirle a los alcaldes y la dedicación del año 22 se mantienen, es decir, que no va a haber disminución de lo que son las partidas fundamentales para los ayuntamientos. Otra cosa es la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en La Palma, que habría que buscar soluciones para prorrogarlo. Yo creo que el decreto de prorroga de los presupuestos estaba previsto para un par de meses. Si ahora va a ser todo el año, igual hasta se tiene que modificar y tenemos ahí una ventana abierta. Los agentes sociales creen que hay que tomar decisiones para afrontar estos acontecimientos. Habrá que hablar de una serie de fichas presupuestarias que habrá que ver en qué estado se quedan y en cualquier caso habrá que intentar que se actualicen. Yo creo que es el momento de tomar una decisión con respecto a ese superávit que tiene la comunidad de Canarias. Con todo, queda trabajo con Hacienda para limar flecos que queden pendientes. El gobierno ha renunciado a presentar unas nuevas cuentas públicas, pero la aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistía abre un nuevo escenario político. Ahora todos los partidos recolocan sus piezas con la vista puesta en las próximas elecciones. Los políticos empiezan a mover ficha de cara a las elecciones vascas, catalanas y europeas. Uno de ellos, Puigdemont, que está dispuesto a volver a España para ser investido aunque lo detengan. El presidente va a asumir las consecuencias de sus decisiones en un marco jurídico que no es el existente hasta ahora. El miedo es que el presidente no solo participe en las elecciones, sino que las gane y vaya a la ceremonia de investidura. Un anuncio que llega el día después de que el Congreso apruebe la Ley de Amnistía. Ley que hoy ha respaldado la Comisión de Venecia. En su informe, este órgano consultivo avala el objetivo general, pero rechaza que haya una vulneración de la separación de poderes y hace dos recomendaciones. Pide reducir el alcance de la amnistía y reclama que se apruebe por mayoría cualificada. La derecha española llegará tarde, como llega siempre, pero llegará y lo reconocerá y dirá que esta fue una gran victoria de la democracia. El gobierno celebra el dictamen de esta comisión, pero los populares vuelven a atacar la amnistía y ponen el foco en los presupuestos. Para eso no ha habido tiempo, pero para amnistiar a un conjunto de ciudadanos que han sido condenados y otros que están buscados por el Tribunal Supremo, para eso han tenido todo el tiempo. Denuncian el contraste entre la rapidez de la amnistía y la renuncia a presentar unas nuevas cuentas públicas. El Campón Majorero ha salido a la calle para reclamar las mismas reglas para todos los países miembros de la Unión Europea. Piden más controles fronterizos y paralizar la conexión marítima con Tarfaya. Unión del sector agrícola y ganadero de Fuerteventura, las reivindicaciones de todo el país, partieron desde la cooperativa de Gran Tarajal en dirección a la capital para hacer sonar sus necesidades. Hemos decidido también alzar la voz en Fuerteventura, que normalmente somos un sector que no solemos gritar mucho y yo creo que ya es hora que se oigan todas las reivindicaciones. Reclaman mejores condiciones para ofrecer productos de calidad y abastecer el mercado Tarfaya, una de sus líneas rojas. Queremos unos precios justos para el campo, queremos que no entre nada de terceros países. Van a vender a unos precios mucho más baratos que nosotros y la mano de obra la tienen a 2,5 euros a día de hoy. Los virus, las plagas, las enfermedades. A la llegada a Puerto del Rosario se sumaron los manifestantes a pie, no solo de la isla Majorera, también desde Lanzarote o Tenerife para apoyar el sector. Si yo no siembro, tú no comes. Menos burocracia, mejores condiciones. Tenemos hoy en día muchas competencias de leal y parece que vamos a tener más. Los precios nos están matando, nos están matando a los agricultores. Yo mismo ayer quité mis cabras ya. Nos estamos viendo abocados a abandonar tierras, a sacrificar animales y animales y tierras que no se van a volver a plantar tal y como están las cosas. Un grito unánime para resucitar el campo. Y a las puertas de la Consejería de Educación decenas de profesores de Tenerife se han manifestado para pedir la paralización de los procesos de estabilización. Con pancartas, pitos y gritos piden una solución al gobierno de Canarias. El profesorado se ampara en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la estabilidad de los empleados públicos que encadenan varios contratos temporales. Queremos, por lo tanto, que la Consejería paralice los procedimientos que está llevando ahora de estabilización por mérito, recoja lo que dice la sentencia del Tribunal Europeo y haga fijo a los docentes en abuso de temporalidad. Y que en este momento hay gente que se está estabilizando sin tener un fraude de ley. Eso no puede ocurrir en este momento. En la península sabemos de compañeros que sin fraude de ley tienen su plaza. Eso no puede ocurrir. Concentración también de un centenar de profesores interinos. En esta ocasión, en la sede de la Consejería de Educación en Las Palmas de Gran Canaria para pedir que se paralicen los procesos de estabilización. La Consejería de Educación esperará conocer la interpretación del ministerio y continúa con la hoja de ruta para culminar los procesos antes del 31 de diciembre. El proceso de estabilización, lo que se están estabilizando son las plazas. Nosotros somos personas. Y hay personas que llevan muchísimos años y que se van a tener que someter a un proceso de selección. Eso es lo que a nosotros no nos parece bien. Hay personas que se han jubilado como interina. Esa falta de estabilidad es un fraude de ley. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el índice para regular el precio de los alquileres de vivienda que servirá para declarar las zonas tensionadas en las que intervenir. Solo Cataluña ha solicitado esta regulación. En Canarias, los ayuntamientos a través de la FECAM tienen que elaborar un diagnóstico para fijar ese índice de referencia en las islas. El acceso a la vivienda es un problema estructural. En eso coinciden todos los agentes sociales y políticos y para hacer frente a esa emergencia habitacional es clave, dicen, la limitación del precio del alquiler. Se podría limitar ese precio del alquiler por un periodo solo de tres años. Es la comunidad autónoma quien debe solicitar esa regulación al gobierno central y para eso se debe hacer una radiografía de la situación de cada municipio. Actualizar el diagnóstico con los municipios acerca de la disponibilidad, acerca de los precios que ahora mismo tienen de alquiler en sus municipios, de actualizar ese diagnóstico. Hay zonas muy tensionadas donde las personas no pueden pagar un alquiler. Hay que tener en cuenta que en los últimos cuatro años se ha duplicado el alquiler. Una limitación que establecerá un índice de precios para los nuevos contratos atendiendo a indicadores como el tipo de inmueble, los precios de renta del alquiler o la duración del contrato. Cataluña ya contó con una regulación similar. Una regulación catalana que fue después tumbada por el Tribunal Constitucional. Los alquileres, las zonas que se declararon tensionadas bajaron un 6%. Y hasta ahora es la única comunidad del país que ha solicitado aplicar esta regulación en 140 zonas tensionadas en las que vive el 80% de la población. El turismo sigue siendo para el Cabildo de La Palma uno de los pilares en los que es basar la recuperación económica de la isla. El objetivo sigue siendo mejorar la conectividad aérea, algo que podría tener un antes y un después una vez se produzca la reapertura del hotel de Puerto Nao cerrado desde la erupción. Mejorar la conectividad es la clave para conseguir que más personas elijan La Palma como destino pero uno de los problemas que está impidiendo la recuperación del sector turístico es el bloqueo de 4.000 camas en Puerto Naos una situación que podría tener solución este verano ya que los datos de emisión de gases están permitiendo la reapertura paulatina de este barrio. Abrir Puerto Naos para nosotros sería un antes y después cara a mejorar esa conectividad y lo que me costa porque mantenemos constantemente reuniones es que la cadena hotelera tiene muchas ganas de abrir y como bien saben ya no sería en Sol sino pasaría a Meliá que es una mejor categoría. Uno de los objetivos es reforzar los enlaces de La Palma con Europa aprovechando las conexiones con las principales ciudades españolas. Con el vuelo de Barcelona hemos mejorado los horarios de esos vuelos provocando llegar a 24 conexiones directas y reales tanto de ida como de vuelta. El vuelo de Madrid que también nos alberga en torno a unas 50 hace un buen típico rutas también directas con Europa. Para ello se han mejorado los horarios de enlace evitando así que los pasajeros tengan que hacer menos horas de espera en los aeropuertos. Prácticamente finalizada la temporada turística de invierno en Canarias las agencias ya miran al verano pero antes llega otra cita importante la Semana Santa para la que se esperan Rubén Castellano cifras récord. Sí, las previsiones para esta Semana Santa son muy positivas todavía queda una semana pero las previsiones las reservas han aumentado un 13% con respecto al año pasado en parte por la mayor previsión a la hora de reservar con respecto a los años de la pandemia y también por la recuperación del turismo nacional el británico y el potencial del turismo entre islas. Las agencias de viaje ya trabajan en el verano dan por completada esta temporada de Semana Santa con unas cifras de récord dicen y aunque dicen que todavía queda para los más rezagados las cancelaciones de última hora el comportamiento de la recuperación del mercado canario ha sido muy positivo hasta el punto que se han recuperado las fechas las cifras previas a la pandemia ha vuelto la reserva anticipada además con este periodo tan inflacionista en el que nos encontramos pues es muy beneficiosa con lo cual nosotros recomendamos siempre que se reserve con mucha anticipación para conseguir los mejores precios y las mejores opciones que el cliente está demandando un ataque ruso con misiles en una zona residencial de Odessa en el sur de Ucrania deja al menos 20 muertos y 75 heridos las fuerzas aéreas ucranianas acusan a Rusia de haber lanzado 27 drones y 8 misiles durante la noche mientras Rusia señala que Ucrania sufrió más de 1500 bajas en sus incursiones fronteriza Rusia celebra hoy la primera jornada de las octavas elecciones presidenciales de su historia Vladimir Putin busca la reelección para un quinto mandato de 6 años la jornada transcurre con alta participación ciudadana y fuertes medidas de seguridad según fuentes gubernamentales más de 112 millones de rusos están llamados a votar durante los próximos 3 días jamás ha propuesto hoy a Israel una nueva tregua en dos fases en Gaza incluye el fin de la guerra y la liberación de mujeres niños y ancianos israelíes secuestrados por otro lado hoy unos 80 mil musulmanes han rezado en la esplanada de las mezquitas el primer viernes de ramadán a pesar de la tensión entre israelíes y palestinos se lo contamos se lo contamos al inicio de este informativo accidente múltiple esta tarde en Fuerteventura con cuatro vehículos implicados ha ocurrido en la carretera Fuerteventura 2 a la altura del cruce de Giniginamar en el municipio de Tuineje Cristina González ¿cuál es la última hora? Sí Pilar hasta 27 personas se han visto afectadas de entre ellas 11 han resultado heridas y dos se encuentran en estado grave en este hospital general de Fuerteventura ocurrió en torno a las 3 de la tarde cuando se produjo la colisión frontal entre dos turismos el doble sentido de la vía y la poca distancia de seguridad provocaron que un tercero se viese implicado y también una guagua de transporte público con alrededor de una veintena de pasajeros las víctimas que se encuentran en estado de gravedad se corresponden con los conductores de uno de los vehículos y el chofer de la guagua que se salió de la vía al intentar evitar el accidente este es el punto en el que dos vehículos colisionan frontalmente las características de la vía y la falta de distancia de seguridad hacen que tras el impacto también una furgoneta choque contra ellos es entonces cuando una guagua de transporte público que salía desde la localidad de la lajita intenta evitar el choque viéndose afectada mayoritariamente por el lado del conductor una veintena de personas se encontraban en su interior y el chofer es una de las víctimas que se encuentran hospitalizadas sentían como un golpe muy fuerte hasta el lugar acuden la guardia civil de tráfico bomberos del cabildo de fuerteventura y hasta cuatro ambulancias del servicio canario de salud hay cuatro vehículos implicados dos turismos que inicialmente han tenido un primer accidente una colisión frontal y con posterioridad una guagua de transporte regular de pasajeros ha colisionado frontalmente con un furgón a consecuencia del accidente hay un total de 27 personas afectadas finalmente 11 personas son asistidas y evacuadas y dos de ellas se encuentran en estado grave se cumple justo una semana desde que se viera por última vez a los dos menores que se encontraban pescando en la isleta en Gran Canaria de momento la búsqueda no ha dado resultados viernes 8 de marzo Yacín y Alejandro de 16 y 17 años pescan en la zona conocida como albarderos en el confital famosa entre los vecinos por su peligrosidad es algo rocoso que si te cae ya no tiene forma de salir un familiar acude a las 3 de la tarde a recogerlos pero solo encuentra sus pertenencias desde primera hora del sábado se activa un amplio dispositivo para localizarlos tanto el gobierno de Canarias juez civil policía nacional policía local bomberos helicópteros aviones y drones que sobrevuelan el litoral donde se les vio por última vez las embarcaciones buscan por toda la bahía del confital y por tierra se peina cada centímetro pero la mala mar impide la inmersión de los buzos estamos enfrentando a la madre naturaleza estamos en el océano del antiguo el martes el mar da por fin una tregua y los submarinistas pueden comenzar a rastrear bajo el agua pero la búsqueda no es nada fácil los especialistas en actividades subacuáticas de la guardia civil se adentran en cuevas y cavidades de 30 metros de longitud llegando hasta los 60 metros de profundidad desde el martes se examinan minuciosamente tres millas de litoral pero la búsqueda resulta infructuosa la plataforma salvar la tejita denuncia ante la fiscalía el director y arquitecto del grupo Piqueira alegan que las obras son ilegales y tocan espacio protegido este viernes más de medio centenar de personas han exigido su paralización nueva denuncia al grupo Piqueira por la presencia de obras manifestamente ilegales que se están sucediendo aquí desde hace tres semanas y ya va siendo hora de que alguna administración haga lo que tiene que hacer que es paralizarla denuncian al director y al arquitecto del hotel la promotora lleva trabajando exclusivamente no tiene actividad en el resto de la obra solamente está trabajando dentro del dominio público una categoría de suelo donde está expresamente prohibido y es una falta muy grave destruirlo o ni siquiera ocuparlo están exclusivamente trabajando donde Costas les ha dicho que no pueden trabajar o sea están haciendo un dolor inmenso al medio ambiente de forma totalmente voluntaria y es lo que más daño está haciendo aquí y lo que más nos cabrea está de alguna manera retando a la ciudadanía y a las instituciones a que pueda emitir una orden de paralización pedir indemnizaciones etcétera etcétera así medio centenar de personas pidieron salvar la tejita entrando en el espacio protegido que denuncian se ha anexionado el hotel si ellos quieren parar unas obras que no son legales deberían moverse y hacerlas esta playa no necesita un hotel ya se ha construido demasiado alrededor de ellos nosotros vamos a llegar donde tengamos que llegar el tribunal superior de justicia de canarias ha rechazado los recursos de varios vecinos de la gomera que exigían al gobierno de canarias y al cabildo insular indemnizaciones por los daños ocasionados en los incendios de 2012 entiende que no se actuó de manera efectiva en las tareas de prevención y extinción según el fallo del tribunal si se procedió de forma adecuada la pandemia de la COVID-19 ha dejado a muchos pacientes con secuelas entre un 10 y un 20% de los afectados sufre actualmente COVID persistente en canarias son más de 60.000 personas hoy 15 de marzo se celebra el día internacional para su reconocimiento y concienciación Aida sufrió el COVID-19 en agosto de 2020 estuvo ingresada por afectación pulmonar lo superó pero a los dos meses empezaron los síntomas de COVID persistente empecé con una alopecia con problemas digestivos con problemas de palpitaciones y con déficit de atención el cuerpo tampoco puede más y es que entonces cuando entramos en una depresión por vernos en el estado en el que estamos en el archipiélago lo sufren más de 60.000 personas aunque solo hay unas 2.100 registradas muchas personas que con esta enfermedad no podemos trabajar necesitamos adaptación a los puestos de trabajo más de 200 síntomas se asocian al COVID persistente unos 36 de media sufre cada paciente pero siguen enfrentándose a la falta de unidades multidisciplinares y ya hay veces que ni siquiera vas al médico de cabecera porque sabes lo que te pasa y sabes cómo te van a contestar entonces si tienes un mal día si puedes aguantar en casa tumbada y acostada aguanta porque tener que luchar con un médico que a lo mejor no te cree te desgasta todavía mucho más los síntomas neurocognitivos son los que más afectan pero la rehabilitación en este aspecto está dando buenos resultados a nivel privado con estimulación cognitiva a los 3 años se reduce bastante las secuelas el doctor Juan Francisco Vigueras trabaja en un proyecto de investigación sobre microbiota y COVID persistente y microestimulación eléctrica podría ser el primero que se lleve a cabo en un centro de salud en Canarias picó de los vinos al norte de Tenerife es uno de los municipios que junto a Arico y Fasnia se suma las restricciones de agua así lo anunciaba el ayuntamiento en un comunicado se prohíbe el uso de agua potable para regar huertos o jardines también para llenar piscinas o lavar vehículos con manguera en la vía pública advierten desde el ayuntamiento cualquier incumplimiento puede acarrear sanciones los microplásticos han vuelto a las costas canarias las mareas vivas de los últimos días los han llevado hasta playas como la de Famara en Lanzarote y Playa Lambra en La Graciosa completamente cubierta de microplásticos así se encuentra desde hace una semana la playa de Famara en Lanzarote y Playa Lambra al norte de La Graciosa entre los motivos de que sean más visibles en nuestras costas las mareas vivas de hace unos días y que estos plásticos están todos los días ahí están en el mar el hombre tira 8 millones de toneladas de plástico al año al mar y entonces bueno pues cada cierto tiempo nos lo devuelven las consecuencias directas las podemos ver en estudios del Fondo Mundial de la Naturaleza al mes si ingerimos bebimos agua con 21 gramos de plástico o lo que es el equivalente a una tarjeta de crédito circulando por nuestro organismo materia a la que se le adhiere elementos como pueden ser pesticidas y diferentes sustancias químicas que salieran a estos microplásticos que se están metiendo en la cadena trófica son ingeridos por animales y nosotros también los ingerimos según ellos los ciudadanos deberíamos presionar a los estados para solicitar un tratado mundial sobre plástico para intentar reducir su fabricación el usar otros materiales y luego también luchar para que no se viertan al mar un problema que se come nuestras playas y nosotros también sin darnos cuenta y una solución a esos microplásticos que acabamos de ver bien podría salir de la mente de un hacker informático estos días la universidad de las palmas de gran canaria acoge el mayor hackathon de nuestro país hacker for good es el evento que reúne a más de mil estudiantes de 16 universidades españolas para trabajar en la creación de soluciones tecnológicas a problemas reales en el imaginario en el imaginario colectivo la figura del hacker suele estar relacionada con ciberataques o se convierte en aquel o aquella colaboradora necesaria para llevar a cabo un ataque informático una estafa informática pero también hay hackers buenos que son los que utilizan la tecnología para un buen fin social la universidad de las palmas junto a la cátedra de telefónica organizan esta jornada donde buscan precisamente potenciar ese talento hemos planteado tres retos por ejemplo qué hacer con los residuos de los microplásticos reducir las emisiones de CO2 o minimizar el consumo de energía Fernando y su equipo ya se han puesto manos al teclado para desarrollar una tecnología piezoelectrónica se basa en unos dispositivos que tú al pisar produces energía eléctrica y luego puedes almacenarla en batería los estudiantes trabajan bajo la supervisión de un mentor o mentora Fátima y su equipo se enfrentan al reto de qué hacer con los microplásticos que llegan a las playas que se basa en una máquina en filtración de plásticos microplásticos y nanoplásticos de la pizarra la idea pasa al ordenador la mejor de ellas opta un premio de mil euros y podrán presentarla en la sede de telefónica pues qué hacemos por ejemplo con tanta electrónica que generamos con el reciclaje del tema de la electrónica qué hacemos con el cobre ahora que hay que retirar el proyecto ganador se conocerá este sábado el mayor arrecife de corales fuera del océano es la nueva instalación que se ha inaugurado este viernes en el Loro Parque en Tenerife más de 26.000 litros de agua y miles de corales da la bienvenida a miles de visitantes que ahora contarán con un nuevo espacio una experiencia inmersiva más de 10.000 corales y 8.000 peces tropicales forman el reino de los corales uno de los acuarios más grandes del mundo de esta especie que hoy ha abierto sus puertas en el Loro Parque lo que ustedes van a encontrar es un cristal en forma de sabiente algo que yo no yo no juraría que esto no existe más en el mundo la tecnología y la naturaleza se unen para ofrecer una experiencia inmersiva que transporta al fondo marino y aquellos que no tenemos la oportunidad de sumergirnos en el mar a diario vamos a tener esta exposición de Coral Kingdom una auténtica oportunidad con especies de todo el mundo especialmente del Pacífico este espacio pretende ser red de protección para el que es uno de los ecosistemas más importantes y a su vez más amenazados que sigue apostando por el medio ambiente y por hacer una llamada de atención sobre aquellos ecosistemas más frágiles se espera que millones de visitantes disfruten de este espectáculo pero sobre todo que cojan conciencia sobre el vulnerable estado en el que se encuentra esta especie el cabildo de Gran Canaria se entrega hoy de los honores y distinciones de 2024 una veintena de personas instituciones un acto que se marca en la celebración del 111 aniversario de la creación de la corporación insular con estos galardones se reconocen ester pulidos la labor de estas personas instituciones en la isla si se está celebrando ahora mismo este acto aquí en el auditorio Alfredo Kraus de las palmas de Gran Canaria ya se han entregado los premios y ahora están los diferentes discursos por ejemplo como dices se entregan tanto en el ámbito económico social cultural es decir por ejemplo los mayores premios son los de hijos predilectos que ha caído en este caso en el tenor ya fallecido Alfredo Kraus por su labor universal de Gran Canaria como cantante también ahora mismo por ejemplo recayó el de hija predilecta en Elena Costa como es directora de la casa de Colón y por su contribución a la historia de Canaria en el mundo deportivo por ejemplo ha sido para el jugador de la unión deportiva Kirian Rodríguez y la jugadora de la selección española Misa Rodríguez en el mundo de las artes también ha recaído por ejemplo el director Elio Quiréu por su contribución al cine en las islas y así por ejemplo solidaridad internacional que ha recaído en la asociación canaria de solidaridad con el pueblo saharau y así como decimos en total una veintena de premios por su labor y contribución a la tolerancia y a que Gran Canaria sea conocida no solo dentro del archipiélago nacional sino también internacional como reconoce el cabildo de Gran Canaria como decimos en este 111 aniversario de la creación de la corporación insular Tenía el roque nublo de oro pero no el título dijo predilecto de Gran Canaria no podía faltar desde luego y bueno es un hecho de justicia recuperar su figura y reconocerlo como dijo predilecto de estadística El municipio del Pinar en el Hierro sigue apostando por la cultura en espacios públicos tras el éxito de la primera publiteca el ayuntamiento acaba de crear un nuevo espacio de lectura en el barrio de las casas un rincón donde la gente puede hacer intercambio de libros y cuentos además la gran cantidad de material donado permite crear nuevos puntos y en los próximos meses se abrirá otra nueva mini publiteca en el pueblo de La Restinga La gente si vas una tarde al mentidero o por la mañana ves como hay gente que lleva libros que coge otro los turistas sobre todo también lo utilizan montón entonces pensamos que tanto en este punto como en el de La Restinga pues también sobre todo para los turistas pues seguirá siendo un punto dinámico La Gomera pone hoy su programa de actos por el 8M la escritora atinerfeña Natalia Guillén Chinea acaba de presentar en la capital Gomera su último libro Mira que eres boba una obra que ya se encuentra en su séptima edición y que reflexiona sobre la amistad la sororidad y la unión de las mujeres para superar adversidades y salir más reforzadas La lleva por la séptima edición el boca a oreja es lo que ha funcionado y el que lo tiene se lo acaba recomendando a alguien más porque son historias de mujeres gente corriente pero con historias extraordinarias Benito Pérez Galdos y Emilia Pardo Bazán mantuvieron durante décadas una historia de amor secreta por correspondencia la Biblioteca Nacional de España guarda las cartas que Bazán le escribió a Galdos y hemos entrado en ella para descubrir los detalles de esta relación Mi ratón del alma estos últimos días han sido para mí ocupadísimos Este es solo un pequeño fragmento de la historia de amor entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdos que custodia la Biblioteca Nacional Realmente son unos testimonios únicos Testimonios únicos que nos desvelan cómo eran las más de dos décadas de correspondencia entre Bazán y Galdos porque leer estas cartas es leer el relato de cómo evolucionaba su relación Se va viendo cómo del querido maestro pasa a ratoncito y a esos términos que todos conocemos Y también se observa cómo Emilia rompió todas las normas y esquemas de su época Una Emilia Pardo Bazán que tiene infinitos deseos de poder estar con Benito Pérez Galdos Y ahora, feo mono pues digo yo ¿cuándo tendré el descordojo de Bertujeta? En sus cartas hay deseo pero si buceamos en ellas vemos cómo en su relación se mezclan los celos la literatura los escarceos Emilia no solamente le habla de esos deseos de estar con él sino también hacen críticas a autores Bazán y Galdos siguieron escribiéndose cartas hasta su muerte pero las de él siguen en paradero desconocido así que mucho ojo Son autores que nunca terminan que siempre nos deparan nos deparan nuevas sorpresas Porque si salen a la luz las cartas de Galdos a Bazán podrían depararnos nuevas sorpresas Vente carambita que estas ausencias ya pican en histeria Tuya, Augusta El Cabildo de la Palma ha presentado la revista Entre Nubes de Incienso dirigida por el fotógrafo Iván Rodríguez una publicación que además de ilustrar la celebración de la próxima Semana Santa en los 14 municipios de la isla es una agenda que plasma los actos de la Pascua de este 2024 y que pretende extender la celebración de los próximos años La Semana Santa en nuestra isla es un legado artístico y cultural de valor incalculable que todos y cada uno de nosotros debemos mimar y valorar como lo hicieron nuestros antepasados para transmitir a las generaciones venideras como signo de identidad de un pueblo que es un gran Estamos a las puertas de un fin de semana en el que el protagonismo lo tendrán las altas temperaturas y también la calima hacia la mitad oriental Ya esta misma mañana se ha notado un cambio de tiempo en las palmas de Gran Canaria con cielos despejados y poca humedad como anticipo del tiempo que tendremos durante el fin de semana Enseguida Emilia González les va a ampliar la información en el espacio del tiempo Bueno y en los deportes llega un fin de semana que para las palmas en primera y el Tenerife en segunda se afronta con el mismo reto Daniel Álvarez volver a ganar Tal cual Pilar que tal buenas noches Almería y Huesca respectivamente son los rivales de amarillos y blanque azules y con el Almería ya saben Jonathan Viera reencuentro tenso seguro con García Pimienta que hoy tuvo que volver a ser frente a ese tema Si me cruzo lo saludaré sin ningún problema como he hecho con el resto de rivales y con el resto de sus palabras él es libre de decir lo que considero oportuno ahí yo no entro Estoy tranquilo desde el principio es la hoja de ruta que hay que habíamos marcado y seguimos en la línea Y el domingo el Costa de G Tenerife tiene partido de los grandes el más grande posible se podría decir visita al FC Barcelona que continúa sin perdonar a rival alguno ayer se clasificó para la final de la Copa de la Reina y es líder sólido en la Liga F El fin de semana nos trae muchas más cosas importantes en baloncesto balonmano voleibol trail mejor lo ordenamos todo Lo estoy enumerando enseguida nos lo cuentas todo Dani Estamos contigo en el tiempo de deporte Y el programa Una Hora Menos viene cargado de planes para el fin de semana y Victorio Pérez buenas noches una nueva recreación virtual Sí Pilar el equipo de 3D ha preparado una recreación histórica les vamos a contar el plan que tuvieron los ingleses para invadir Canarias durante la Segunda Guerra Mundial poca gente lo conoce y por supuesto tendremos tiempo sí para proponerles planes para el fin de semana por un lado un viaje al planeta Marte sin salir de Gran Canaria nos hemos encontrado con este paisaje rojo unas montañas que forman parte de los altos de Galdar y que tienen ese color tan intenso para las fotos también es roja esta cueva que nos hemos encontrado en Tenerife se llega en Guagua Pública les esperamos después con muchas más historias en Una Hora Menos La Casa Museo Unamuno ha reabierto sus puertas después de un proceso de renovación la idea es actualizarla y hacerla más atractiva para el público joven la antigua pensión desde la cual el escritor Miguel de Unamuno contemplaba el mar contará con una biblioteca y un centro de documentación además en el nuevo recorrido se añaden algunos elementos o perfiles históricos que podrán contemplar los visitantes del museo nosotros nos despedimos así les dejamos ya con Daniela Álvarez con los deportes y les deseamos que pasen un buen fin de semana y les despedimos a todos los estudios nos ayudamos a tener un horizonte así que en la próxima a ver en la próxima a la próxima a la próxima la próxima chau con una